¡En la zona! ¡En la zona! ¡En la zona! ¡En la zona! ¡ LGBTI laya! Ándale... No se haga del rogar. Ándale, cante otra. ¿Qué? ¡No me mire así, mi alma! Porque me desvadejo todo. Nunca una boca tan linda me había pedido que cantara. Y por usted lo voy a hacer, por mi de Dios. Ahí les va uno a ver si les gusta. Se llama Te quiero como a nadie. Ahora ustedes, cuculenses, que esperan que no se arrancan. ¡Y ay, te opudas! Si me muero, ¿quién las besa? A mi tierra natal que quiero tanto, a este lindo Jalisco que es muy mío. Con alma y corazón ahora le canto, la canción de mi suelo tapatío. Tierra hermosa de amor y de leyenda, que se alumbra con ojos de mujeres. Donde un beso de amor es una prenda, y un desprecio una tumba de quereres. ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje, si tú me diste la vida y el amor de una mujer! ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje, si tú me diste la vida y el amor de una mujer! En tus labios, en flor de tus rancheras, siempre encuentro el perfume que enamora. Las tengo que adorar aunque no quieras, porque son del amor embajadoras. Un caballo, un cantar y una guitarra, son del charro de acá mejor riqueza. ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje, si tú me diste la vida y el amor de una mujer! ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje, si tú me diste la vida y el amor de una mujer! ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje, si tú me diste la vida y el amor de una mujer! ¡Ay, Jalisco, cómo no te deje!